El concepto de suplemento no es tan bueno, a mi me gusta más complemento nutricional porque tú debes de tener una alimentación saludable, tienes que comer normal, frutas, verduras, todo lo que corresponde y para prevenir debes consumir productos, no solo cuando te enfermeas yo soy súper sana, soy vegetariana, toda la vida he tenido una vida saludable pero consumo productual y mi vida día a día es maravillosa en términos de salud por esto, por el consumo de productos, mi hija consume la leche super mix mi esposo consume el Omni Plus, mi esposo yo estuve mucho tiempo tratándolo por el tema de su alergia estuvimos con bronco pulmonar, con todos los especialistas, con corticoides y no pasó nada entonces es ahí donde uno se enamora de la marca porque con el Omni Plus logramos lo que no logramos en un año con medicamentos no quiero decir con esto que dejen de consumir medicamentos, por favor no y nunca lo hagan porque se les va a tirar encima todos aquellos que tienen la medicina antigua nunca dejen de consumir medicamentos, tómate los medicamentos que te da el médico y aparte consume los productos de Omni Life y te va a mejorar y ahí tú le cuentas al médico, es que sabe, tome esto y ahí el médico aprende que lo que hizo la diferencia fueron los productos que son bioreguladores ayuda a tu cuerpo a repararse a sí mismo algo muy práctico antes de explicarlo brevemente es que si tú vas a consumir productos de Omni Life debes hacerlo parte de tu vida diaria ese es el primer consejo el consejo número uno es toma tu producto y con tu ejemplo contagia a los demás de que los productos sí funcionan Omni Life está en su mejor momento prueba de ello es que la gente quiere saber de nutrientes mucho éxito y contágiate de esto que no es una moda es cuidar tu cuerpo, es cuidar a la gente así que somos Omni Life, la empresa del momento gente que cuida a la gente chau